Música Mediante el programa regional de pistas y veredas en el distrito de Chilca, se ejecuta el pavimentado de 24 cuadras del populoso barrio Pichupiakum, el mismo que fue supervisado por el gobernador regional, Ángel Unchupaico Canchumani. Inspeccionando otra obra muy grande acá en el distrito de Chilca, se trata del asfaltado integral de todo el barrio de Pichupiakum, con más de cerca 30 calles. La inversión de este proyecto bordea los 4 millones y permitirá que más de 8 mil familias mejoren sus condiciones de vida. Por fin están haciendo realidad, lo de años que hemos querido ha sido y ahora nuestro sueño está aquí. ¿Cómo era esto? Horrible, horrible, le hacía honor a su nombre, la mar, y era un mar de chalca. Efectivamente nosotros saludamos la presencia de nuestro señor gobernador Ángel Unchupaico a nuestro barrio Pichupiakum, que está, este, nos está contratando en sitio lo que está avanzando nuestro barrio. Es una pavimentación de 28 cuadras, la cual eternamente agradecido al señor gobernador y a todo su plana del gobierno regional. Los vecinos de esta cuadra, que es el barrio Pichupiakum, justamente queremos la presencia del gobernador. Y es de que hoy día, en sitio, está palpando la realidad, el avance de la obra. El corte de la obra se encuentra culminada al 100% para ejecutar las veredas y el pavimentado. Previo a ello, los vecinos han culminado con el saneamiento. Y la siguiente semana se prosigue con el perfilado, la compactación y, por último, el vaciado de concreto. Estamos con el responsable de la ejecución de la obra, ¿su nombre es ingeniero? El arquitecto Richard Mío. Arquitecto, cuéntanos qué trabajos hemos hecho, porque tendríamos que recortar todas las cuadras, pero veo que hay corte y otros. Explíquenos, por favor. Sí, efectivamente, los trabajos se han iniciado de acuerdo a lo que se estableció en la entrega de terreno y ya se ha concluido con el 100% del corte de terreno. O sea, ¿en cuántas cuadras promedio estamos interviniendo? En las 24 cuadras previstas en el expediente técnico. Estas 24 cuadras ya tienen el corte al 100%, tanto de lo que es la parte donde se va a ir el asfaltado, el pavimento, porque es pavimento rígido, este diseño de pavimento que existe en este proyecto. También se echó el corte de lo que es veredas. Luego de esto, hemos procedido nosotros a coordinar con la población para que ellos procedan a hacer todo el saneamiento, porque, seamos sinceros, el saneamiento era un saneamiento que no tenía las tuberías de PVC modernas y que simplemente era asbesto. Estas son tuberías antiguas, ya cumplió su ciclo, ya no valen, incluso el agua también tiene tuberías de asbesto, entonces se ha hecho el mejoramiento tanto de desagüe y de agua por parte de todos los vecinos. Correcto. La obra contempla pavimento rígido en un total de 2.257 metros lineales, construcción de cunetas, sardinel de concreto, asimismo la construcción de veredas, construcción de rampas y trabajos de jardinería. También se tienen que retirar esas veredas, todas esas veredas que no son técnicos se retiran, porque esto es un programa de pistas y veredas. Así que la vereda va a ser uniforme, o sea, esas veredas que se han hecho de allá, ya fue. Las que están mal, obviamente, de acuerdo al expediente, las que no se cambian totalmente. ¡Suscríbete al canal!